Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, aquí nos encontramos en la casa de Ebert Alferes. La verdad es que lo encontramos de muy buen ánimo después de aquella lesión que sufrió frente a Cruz Azul Hidalgo. La verdad es que vamos a platicar con él para ver qué nos dice, ¿no? Este, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches al auditorio, a los televidentes y bueno, con ánimos de querer regresar lo antes posible, ¿no? Por ahí sí nos pone triste, sí me puso triste al principio, la verdad sí lloré, me sentí mal por lo que había pasado. De aquel 2007, año lamentable para mí, donde sufro dos veces ruptura del ligamento cruzado, no había vuelto a lesiones importantes o a tener que entrar a un quirófano, hoy la realidad es esta y sí triste, ¿no? Como tú comentas. Oye, pues al final de cuentas, estabas en un buen momento, ¿no? Llega esta lesión desafortunada, sabes perfectamente cuando sientes el jalón, es que es una lesión grave. Todas las lesiones llegan en momentos que no esperas, pero bueno, este momento era cuando más quería jugar, en la semana había estado tocado de ese tobillo, no había entrenado un día por el tema de dolor, pero también quería estar, ¿no? No quería perderme el partido, no quería perder mi lugar, quería seguir demostrando lo que había hecho. Bueno, después, el día domingo contra Cruz Azul, sí, le viene la barrida. Pero, ¿en qué tiempo ya te podremos ver en la cancha? Porque obviamente todavía es complicado porque muchos de los jugadores de lobos, y más en el ataque, están lesionados, algo que jamás creo que había pasado. Sí, bueno, primero son tres semanas donde tenemos que dejar que el ligamento sane o bueno, que la sutura, si es una sutura al ligamento, se volvió a amarrar, esté bien pegado. Son tres semanas donde prácticamente no voy a tener apoyo, tengo el yeso, estaré en muletas. Es, 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 estas tres semanas creo que son las, las, las más críticas, ¿no? En mi estado de ánimo porque, bueno, estoy todo el día en casa. Después de eso vienen cinco semanas más, bueno, de tres a cinco semanas donde voy a trabajar cuando me quiten el yeso, que es el día diez, empezar a trabajar con los fisioterapeutas, que me den, no sé, de masaje, lo, lo que me tenga que hacer, ¿no? Ellos son los especialistas, ellos sabrán y después empezar a, a la cancha, ¿no? Más o menos es de mes y medio a dos meses la, la recuperación total, ¿no? ¿Te había sucedido que, eh, tres, cuatro, cinco jugadores de la misma posición se lesionen al momento? Sí, bueno, la verdad que, que nunca, eh, me había tocado la, una situación así, obviamente, sí, lesiones de, de delantero, de dos delanteros, obviamente.